Hola, ¿qué tal terrícolas? ¿Cómo están? Hace algunas horas la novia de Fofo Marquez rompió su silencio. Primero lo hizo a través de sus historias de Instagram. Hablaré sobre lo que pasó y lo que yo viví cuando esté lista. Por ahora, intento entender y procesar todo lo que está pasando. Realmente estoy muy afectada. La única razón por la que decidí poner mis redes privadas fue debido a las amenazas y el acoso que he estado recibiendo diario. Aprovecho para pedirle disculpas a la señora Edith. Lamento de corazón que le haya tocado vivir todo esto. Siento mucha impotencia leer la información que publican de mí sacando todo esto de contexto, sin conocerme, y levantándome. Esa fue la primera historia, las demás historias en donde muestra cómo ha sido maltratada verbalmente, por el caso Fofo Marquez, fueron eliminadas por la misma red social ya que eran muy fuertes, por esta razón la novia publicó esas mismas historias en su Twitter, y son las siguientes. Disculpen si no las leo pero ya saben cómo es YouTube. Estimados terrestres, para mí, su novia fue cómplice del delito, por ende debería ser también castigada. Estar en el auto, presenciar el delito, ver cómo su noviecito agrede salvajemente a una señora, y quedarse inmóvil no es la reacción de cualquier ser humano. Díganme ustedes qué opinan en la caja de comentarios.